El Ayuntamiento de Segovia se ha sumado a los tres días de luto oficial convocados por el Gobierno como muestra de duelo por los fallecidos en el accidente aéreo de los Alpes y ha convocado un minuto de silencio este miércoles 25 a mediodía frente a la fachada del Ayuntamiento. En el acto también han participado representantes de otras instituciones. Nos hemos concentrado para hacer un minuto de silencio en la Plaza Mayor, en la puerta del Ayuntamiento por indicación de la Federación Española de Municipios y Provincias en solidaridad con las familias de las víctimas y lamentando este desgraciado accidente que ha costado tantas vidas, tantas vidas españolas y de ciudadanos de otros países. Es un desgraciado accidente que ha traído mucho sufrimiento y lo lamentamos. No hay nada más que decir, nada más que es un día triste.